Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Masterclass. En esta ocasión vamos a hablar sobre Google Analytics. Es una herramienta que nos permite conocer las estadísticas de nuestro sitio web. Es decir, con ella podemos saber todo lo que sucede con las personas que entran a ver nuestra página web. Si tú ya tienes un sitio web y no sabes qué es esta herramienta, nunca has entrado a probarla, ni mucho menos a lo mejor has visto estadísticas de tu página web, pues entonces necesitas quedarte hasta el final porque vamos a enseñarte o voy a enseñarte cómo instalar Google Analytics, cómo configurarlo y también vamos a ver un ejemplo real de una página para que veas cómo se ven todas estas estadísticas, ¿vale? Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. ¡Comencemos! El tema de hoy es muy interesante para que por favor no pierdan enfoque, por favor no se me distraigan. Ya saben más o menos cuánto duran estas Masterclass. Entonces estén muy, muy dependientes de todo lo que les voy a comentar porque como siempre, tratamos siempre de instalarme a mí, pues darte esa guía, ese paso a paso para que tú lo puedas hacer y no simplemente me escuches a mí. Bien, entonces, sí, mira, siguen diciendo ahí en el chat que no, no lo ha hecho. Entonces, bueno, lo padre es que después de ver esta Masterclass, después de estar aquí conmigo, lo van a poder hacer por su propia cuenta siempre y cuando tengan acceso o tengan las credenciales de acceso a su página web. Muy bien, perfectísimo. Dicho esto, ahora sí arrancamos. De hecho van a ver en su pantalla una pequeña encuesta que siempre hago ustedes. Entonces, la van a ver, hay para que me hagan a favor de contestarla. Y lo que van a ver a continuación, pues bueno, ya van a ser diapositivas del paso a pasito que debemos de hacer para poder instalar Google Analytics. Y adivinen qué. El primer paso es buscar Google Analytics en Google, ¿ok? Ese va a ser el primer paso, por supuesto. Aquí puedes ver que en Google ya busqué Google Analytics. Y tendríamos que dar clic en este botoncito, bueno, en este resultado, mejor dicho, que dice Google Analytics, ¿no? Ahí se ve muy, muy claro. Ya una vez que damos clic, la herramienta nos va a pedir que nos loguemos con correo y contraseña. Aquí la preferencia, de preferencia debes de tener un correo de Gmail, ¿ok? De Gmail para que puedas accesar. Bueno, en realidad puedes estar con otro tipo de correos, pero lo ideal es que sea Gmail para que todos los productos que tiene Google puedan integrarse más fácilmente. Entonces, por favor, que sea un correo de Google, cualquier correo de Google que tú tengas, te van a pedir usuario y contraseña y tan, tan. Es todo lo que va a suceder para que puedas llegar a esta página que está aquí. Esta página, si te fijas, pues te da la bienvenida, ¿no? Dice, le damos la bienvenida a Google Analytics. Y puedes ver claramente, hay un botoncito que dice empezar a medir. Entonces, ese va a ser como nuestro banderazo de salida. Le damos clic y aquí vamos a arrancar. Esto que voy a hacer contigo en estas diapositivas, pues bueno, es ese paso a paso para configurar nuestra cuenta. Lo primerito que nos pide Google, Google Analytics, es que pongamos un nombre a nuestra cuenta. ¿Qué puede ser el nombre de tu negocio? Así de sencillo, ¿no? Digital Academy o cualquiera de tus negocios, cualquier nombre que tu negocio tenga, lo pones allí. Muy bien, es el primer requisito. Ya que pones ese nombre, es recomendable que dejes estas palomitas que están aquí abajo, así como están, ¿no? Colocadas, porque te van a ayudar, bueno, Google te va a poder ayudar a mejorar tu cuenta, ¿no? Incluso ahí puedes ver que hay una opción de asistencia técnica o especialistas en cuentas, ¿no? Entonces, es para que recolecte información, ¿no? Puedas compartir tus datos. Es una práctica recomendable. No pasa nada. Entonces, dejémoslas como están. Después, damos clic en Siguiente y vamos a configurar la propiedad. Lo que hicimos en el primer paso fue configurar la cuenta, ¿no? Como ponerle el nombre a nuestra cuenta. Después vamos a configurar la propiedad. Es decir, la propiedad, digamos, de la página web de la que vamos a estar recolectando toda esa información, todas esas estadísticas. Bien, aquí, en este campo de texto, pones el nombre de tu propiedad o de la propiedad que pudiera ser, pues, digamos, ya tu página web como tal. Puedes ponerlo allí. Muchas veces no coincide el nombre de la página web con el nombre comercial, el nombre de tu negocio. Por eso le digo. Algo que también debes de elegir es la zona horaria. Por ejemplo, es muy probable que de cajón te aparezca a Estados Unidos. Cámbialo a México o en el país donde radiques. Entonces, también el uso horario. Es importante que lo coloques. Elijas el adecuado. Y también la moneda. Ojo aquí. Esto que selecciones, ya después no lo vas a poder cambiar, ¿eh? Entonces, mucho ojo. Porque si tú dejas dólares, cuando la herramienta te empieza a contabilizar las ventas que estás haciendo, te las va a contabilizar en dólares. Y a lo mejor te están viendo empresas mexicanas. Entonces, aguas con esta parte. Ten mucho cuidado. No te vayas así a la y se va a avanzar, avanzar, avanzar. Hazlo con cuidado. Ya que coloques todos los datos, el botoncito de abajo que dice siguiente se va a poner en color azul. Se va a poner en color azul y vas a poder seguir avanzando al tercer pasito. Espera, antes de continuar con nuestra masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Entonces, continuemos con la clase. Universal Analytics. Y es que, miren, hay una nueva versión de Google Analytics, que es Google Analytics 4. Es como su nueva actualización, digamos. Entonces, ahora ya existe Google Analytics 4 y Universal Analytics. Entonces, es bien recomendable tener las dos. Ahorita vas a comprender más la diferencia conforme vaya avanzando. Pero aquí siguen mis pasos. Esto que estamos viendo hasta ahorita, no te compliques, no lo pienses mucho. Sigue los pasos que te estoy diciendo, por favor, y todo va a resultar súper bien. De hecho, esto probablemente, si nada más vas a tener un sitio web, probablemente no lo vuelvas a hacer. Muy bien. Entonces, dejas activado esta opción, que se activa con el botoncito que ves del lado derecho. Aquí, en este campo de texto, por supuesto, pones tu dominio, el dominio, tu sitio web, lo vas a poner ahí. El dominio, acuérdate que es el www.elnombreminegocio.com. Dejas palomeadas estas dos opciones que están ahí a la izquierda. Las dejas tal cual, tal cual. Y ya con esto, pues, estamos dando la indicación a Google Analytics que queremos ambos Analytics. El 4 y Universal Analytics. ¿Ok? Digo, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya después nos permitirá la herramienta avanzar cuando se ponga este botoncito en color azul y diga siguiente. Ya que avanzamos, nos va a pedir información acerca de la empresa. Esto simplemente es un pequeño, digamos, sondeo para Google, ¿no? Es decir, es hasta cierto punto irrelevante para nosotros lo que coloquemos aquí. Pero, pues, trata de ser lo más adecuado posible. Debes de elegir la categoría de tu sector. Qué tipo de negocio tienes. Por supuesto, está en el sector inmobiliario, en la construcción, alimentos, hotelía, etcétera. Debes de ponerlo ahí. También, qué tamaño tiene tu empresa en cuestión de empleados. Y aquí abajito, palomea las, digamos, el uso que le vas a Google Analytics, ¿no? Pues, yo quiero medir la interacción de los clientes con mi sitio web. No, pues, yo quiero medir los datos de varios dispositivos. Yo quiero aumentar mis conversiones. Yo quiero analizar mis ventas online. Tú vas palomeando ahí los usos que crees que vas a poder darle a Google Analytics. Repito, esto simplemente es un sondeo para Google. Ya que tengas todo seleccionado, todo llenito, pues, fíjate cómo ya se habilitó el botón azul aquí abajo que dice crear. Le damos clic en crear. Te va a pedir que aceptes los términos y condiciones. Es recomendable que, por supuesto, los leas. De hecho, cuando te muestre este modal, esta ventanita, pues, aquí debes de elegir el país. Yo ya le puse ahí México, pero debes de elegir el país en donde tú radicas, aceptar, ¿no? Esos términos. Y, por supuesto, dale clic en el botón acepto. Te das clic en aceptar. Y de inmediato vas a entrar ya a la herramienta, pero luego, luego te va a salir esta ventana que, si te fijas, sale de derecha a izquierda. ¿Bien? ¿Y qué es esta herramienta? Bueno, aquí hay muchos datos. Muchos datos. Algunos son, digamos, para ya conocimientos avanzados. No me voy a meter tanto en ese tema. Pero aquí podemos observar que hay un ejemplo de una página web, ¿no? La URL, el nombre, tu ID de medición. Este es un dato importante. Entonces, para que lo tengas ahí contemplado. El ID de flujo. Y aquí te va a decir qué es lo que va a comenzar a medir, digamos, ¿no? Hasta ahora, con la configuración que hemos hecho, estaría midiendo las páginas vistas, los desplazamientos que se hacen dentro de la página, los clics de salida, búsquedas en el sitio, interacción con videos y descargas de archivo. Digamos, ya son cosas que comienza a medir que vienen por default. Por default. Sin embargo, aquí hay un engrane. Ya es que ese engrane normalmente siempre significa como configurar, ¿no? Configuración. Entonces, si nos volvemos al engranito, del lado derecho se abre otra ventanita donde podemos activar o desactivar estos puntos de los que ya te hablaba, ¿no? Aquí, si no quieres que mida, digamos, las buscas en el sitio, pues bueno, entonces le das clic a ese botoncito para que se ponga gris y ya no medirá esa parte. Pero lo recomendable es que dejes que se mida todo, ¿no? Porque, por supuesto, nos conviene que se pueda medir cualquier cosa dentro de nuestro sitio. Al terminar, cerramos la ventanita, esta ventanita que salía de derecha a izquierda y nos va a mostrar esta otra ventana, ¿no? Que es una, digamos, solicitud para que Facebook, perdón, Google, siempre los consigo, para que Google Analytics te esté enviando algunas comunicaciones por correo. Entonces, tú aquí aceptas si quieres recibirlas. Si quieres recibir, ¿qué? Bueno, novedades y sugerencias sobre el rendimiento. Esto es recomendable. Anuncios de funciones. Comentarios y pruebas. Y ofertas de Google. Ofertas de Google. Entonces, tú palomeas lo que quisieras recibir. Le das guardar. Y chan, chan. Listo. Te va a mandar a esta página donde ya estás dentro de la configuración. Aquí ya es donde administramos nuestra cuenta, ¿no? Ya terminamos de alta nuestra cuenta. Aquí ya la vamos a poder, aquí se pueden configurar mucho más cosas. Por ejemplo. Y mira, muchos datos, igual, no los voy a tocar a profundidad porque, igual, ya son para conocimientos más avanzados. Pero, por ejemplo, aquí está un asistente de configuración que te va a ayudar a instalarlo. Ahorita vamos a ver cómo se instala. Pero hay desde flujos de datos, importación de datos, identidad determinada para los informes, historial de los cambios de la propiedad, etcétera, etcétera. De hecho, si eres observador, aquí abajito puedes vincular tu cuenta de Google Ads. Que, por cierto, pronto vamos a hacer una masterclass para que aprendas cómo crear anuncios dentro de Google. Entonces, para que estés muy al pendiente. Esto, esta panderita que está viendo aquí, estas configuraciones, estas opciones, son parte de la configuración de Google Analytics 4, ¿ok? Aquí yo me puedo dar cuenta. Google Analytics 4. Acuérdate que te comentaba que, digamos, hay dos tipos de Google Analytics. En Google Analytics 4, Universal Analytics, ¿no? Permítame, ok. Bien, ahora, si yo le doy clic, estando aquí, si yo le doy clic a esta casita que se encuentra aquí del lado izquierdo. Si te fijas, aquí del lado izquierdo hay un menú. Esa casita significa, bueno, ya sabes, home, ¿no? Inicio. Entonces, si yo le doy clic aquí, me va a mandar a un panecito de control, digamos, a un dashboard, donde ya aquí me va a empezar a arrojar datos o información de nuestra página web, ¿ok? Utilizando la versión Google Analytics 4. Entonces, aquí, ya en su momento, y les voy a enseñar estadísticas reales para que veas cómo se ven y todo este asunto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya nos estaría mostrando adquisición. Esta parte de adquisición significa cómo la gente llegó a tu página web. Porque puede haber llegado de Google, pero puede haber llegado también de un correo electrónico, o puede haber llegado de Facebook, o puede haber llegado de Instagram. Puede llegar de varios lugares la visita a tu sitio web. Entonces, a eso se refiere adquisición. Luego, la forma en la que interactuaron dentro del sitio web, cómo, digamos, se comportaron. También está monetización, que tiene que ver con comercio electrónico. Es decir, cuánto se vendió en tu tienda en línea, por ejemplo, ¿no? La retención. Grupos demográficos, por ejemplo, las personas visitantes, qué edad tenían, si eran hombres o mujeres. También vienen algunas partes geográficas, digamos, de qué ciudad entraron. Tecnología, es decir, de qué dispositivos, ¿no? Conversiones, es decir, aquí le indicamos a Google Analytics para nosotros qué es una conversión dentro de nuestro sitio web. Y aquí nos la estará contabilizando para que, pues, puedas trabajar sobre algunas metas en específico, ¿bien? Entonces, digamos, este es el panel de control de Google Analytics 4. Esta herramienta, esta nueva versión, es muy reciente. La verdad es que la mayoría de las personas, los que han trabajado con Google Analytics, están familiarizados con la otra versión, que era Universal Analytics, que también la vamos a ver. ¿Cómo la vamos a ver? Pues, bueno, tenemos que dar clic aquí arribita, aquí arribita, donde dice todas las cuentas. Cuando le das clic, te va a abrir este menú, ¿ya lo viste? Le plego un menú hacia abajo. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta que existen dos propiedades. Esta, ay, perdón. Esta es Google Analytics 4. Y esta de aquí arriba es Universal Analytics. Muy bien, entonces, ahorita la que vamos a explorar es esta que está aquí. La que está, digamos, señalada en color grisecito. Esa es la que vamos a explorar un poquito más. Entonces, sería cuestión nada más de darle clic aquí. Se abren estas dos opciones. Le damos clic aquí. Y después le vamos a dar clic aquí, ¿no? Le damos clic allí. Y mira lo que pasa. Te voy a mostrar otro panel de control que pareciera muy, o sea, que pareciera idéntico, pero no lo es. Aunque tiene casi la misma información. Pero su menú, el del lado izquierdo, es diferente. Aquí podemos ver la página principal que es donde nos encontramos. En tiempo real, que significa literal. Podemos ver cuántas personas están en el sitio web ahorita mismo. O sea, en tiempo real. De dónde nos visitan. Si están comprando incluso ahorita en tiempo real. Entonces, creo que es bastante claro. No hay información de lo que sucede en este mismo momento dentro de nuestra página web. Audiencia, que son básicamente los datos demográficos de las personas. Adquisición, ya lo había mencionado. Cómo llegaron las personas a nuestro sitio web. Comportamiento, es decir, cómo estuvieron navegando dentro de nuestro sitio web. Qué estuvieron viendo, cuáles son las páginas que más visitaron, etcétera. Con versiones, que ya lo mencioné anteriormente. Es muy similar a la otra versión. Y, pues bueno, este otro Google Analytics, pues tiene aquí abajito su opción de administrar. Cuando nosotros le damos clic a ese engranito, nos va a abrir todas estas opciones. Ok. Parecido al otro que ya revisamos, pero te das cuenta que aquí hay cositas diferentes. Esta versión, digamos, esta versión es lo que anteriormente se manejaba. Porque ahora con la nueva versión, pues esto ha cambiado un poquito. Pero, realmente esto es con lo que estamos más familiarizados a los que ya conocíamos Google Analytics. ¿No? Algo aquí importante, algo aquí importante es esta opción que dice información de seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar el código de seguimiento. Este código de seguimiento es lo que necesitamos para poder instalar esta herramienta en nuestra página web. Porque ahorita todavía no dejamos de instalarla realmente. Seguimos conociendo un poquito, pero todavía no hemos instalado nada. Esa es la verdad. Entonces, para poder instalarla necesitamos este código de seguimiento. No te preocupes, yo te voy a explicar aquí. Pasa pasito cómo pueden instalarlo en una página web. Entonces, este punto es bien, bien importantísimo. Ahora, si a lo mejor dices, ok, Francisco, es bien importante, pero ya no supe cómo llegué aquí. Aquí, ¿no? Recuerda, voy a avanzar un poco hacia atrás. Recuerda que para llegar allí, tienes que dar clic aquí arribita, en todas las cuentas. Después, aquí en esta primera opción, dar clic en todo el sitio web. Te va a mandar a esta parte, pero tú después tienes que dar clic aquí en administrar. ¿Bien? ¿Ya estás acordando? Excelente. Y ya estando aquí, pues le vas a dar clic en información de seguimiento. Yo le voy a dar clic. Luego, código de seguimiento. Y me abre ya esta ventanita. Y lo que necesitamos es esto que ya está seleccionado. Entonces, lo tienes que copiar y lo tienes que pegar. Ahorita te voy a decir dónde lo tienes que pegar. No te preocupes en, digamos, copiarlo mal. Porque en cuanto pones el cursor ahí, se copia todo. ¿Bien? Porque si a ti te falta un codiguito de ahí, algún puntito, alguna raguita, pues no va a servir tu instalación. Entonces, no te apures por eso. Simplemente tienes que copiar y pegar esto que se muestra aquí. ¿Dónde lo vamos a pegar? Bueno, ahorita te digo. Algunos de ustedes que están en el chat, que están aquí conmigo en vivo, tiene o su página web está hecha con WordPress. WordPress es uno de los, pues sí, gestores de contenidos para hacer sitios web más importantes en el mundo. Más o menos el 40% de las páginas web estaban creadas con WordPress. Dice Diana Mora. Ok, Diana. Perdón, me di un poquito de sed. Ok, Diana. Mira. Tú, como tienes página web hecha con WordPress, este tutorial, si lo queremos ver así, te va a ayudar bastantísimo. Te voy a llevar paso a pasito para que lo puedas hacer. Muy bien. Los que no o no saben, tienen que preguntar con su programador. Tienen que preguntarle a su programador si está hecho con WordPress o no. Ahora, si tú lo quieres hacer por tu propia cuenta, ahorita lo vas a aprender. Pero en realidad eso es algo que debería o hacerlo el programador. Muchas veces lo hacen desde un inicio o tienes que verte tú en necesidad de pedirle. Pero para el programador realmente va a ser muy sencillo. Te vas a dar cuenta. Entonces, si vas a mandar a hacer tu sitio web, no te olvides de que instalen Google Analytics. Porque luego vas a hacer tu sitio web y si te olvidas instalar Google Analytics, resulta que ya tienes un año con tu página web sin recolectar nada de información. Y no creas que en el momento que tú colocas Google Analytics o instalas Google Analytics ya te registra todo lo que pasó un año antes. No. A partir del momento que instalas Google Analytics, a partir de ese momento ya te empieza a acumular la información de todas las visitas. Entonces, uno de los pasos más importantes en la creación de un sitio web es instalar Google Analytics, pues obviamente desde el inicio, para que no te pierdas ningún día de estadísticas. ¿Sale? Correcto. Ahora, lo que están viendo en pantalla es una impresión, ¿no? Un pantallazo, un pantallazo de Google Analytics, del panel de control. O sea, cuando entras a Google Analytics, perdón, de WordPress, cuando entras a WordPress con tu usuario y contraseña, llegas aquí, a tu dashboard, ¿no? A tu panel de control. Y fíjate que aquí del lado izquierdo hay una opción que dice apariencia. Apariencia. Y aquí, dentro del menú apariencia, hay una opción que dice editor del tema. Editor del tema. Entonces, le tenemos que dar clic allí. Clic allí. Ahorita lo que te voy a mostrar es una forma de hacerlo muy manual. Sí, muy, muy manual. Entonces, das clic allí y lo que tienes que hacer del lado derecho aquí es buscar esta opción que dice header. ¿Ok? Header. Que significa la cabecera de tu sitio web. Porque lo que vamos a hacer aquí es, ahora sí, copiar y pegar el código que nos dio Google Analytics. ¿Dónde lo tenemos que pegar? Francisco, tal vez te estés preguntando. Pues, debajo de la etiqueta head. ¿Ok? Aquí está, mira. Lo voy a señalar aquí. Es un código HTML. Entonces, lo tienes que pegar debajo, debajo. Ahí es la etiqueta head. Digamos que va entre las etiquetas head. O sea, esta es la etiqueta que abre, la de arriba, y esta es la que cierra. Entonces, puedes poner tu código en cualquier parte, pero que esté en medio de estas etiquetas. ¿Ok? Y obviamente, sin afectar a alguno de los otros códigos. ¿No? Entonces, te voy a mostrar realmente cómo ya estaría pegado. ¿No? Así, mira. Si te fijas, esto que está seleccionado, pues ya está aquí luego, luego abajito. La etiqueta head. Ajá. Y no, o sea, no afecta el código que ya existe. Ojo, ojo. No debes de afectar el código que ya existe ahí porque puedes echar a perder algo. Puedes mover algo a tu página y desconchinflarla. Permíteme la expresión. Entonces, y esto ya podría traer ahí un caos en tu página. Entonces, nada más respeta el otro código que existe. Ajá. Y pégalo tal cual. Así como te lo dio Google. ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? Entonces, lo pegas, le das a guardar y listo. Ya tienes instalado Google Analytics. A partir de ese momento, ya puedes empezar a recolectar información acerca de tu página. Me preguntaban ahí en el chat. Oye, este, ¿se hace con un plugin? Google Analytics es como un plugin. Si hay, Cristian Daniel Espinosa, si hay plugins que se pueden instalar en WordPress, que te hacen la instalación un poquito más sencilla, pero yo aquí te estoy enseñando como que la parte manual, ¿no? Pero también puedes hacerlos con ciertos plugins que existen ya en el mercado. Si alguien escuchó plugins y dijo, Francisco, ¿qué es un plugin? O sea, ¿de qué no estás hablando? ¿Es algo chino o qué onda? Un plugin, digamos, es como una aplicación que se puede instalar dentro de tu página web, dentro de tu WordPress. ¿Ok? Dentro de tu WordPress. Entonces, así como tú tienes una tienda de aplicaciones en tu celular, ¿no? Y vas instalando cositas, pues bueno, también en tu página web puedes instalar aplicaciones, plugins. Y uno de esos plugins que puedes instalar es Google Analytics para que puedas integrarlo más fácil y lo puedas instalar, pues, de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que deberías hacer. ¿Bien? Ya te enseñé el paso a pasito. Entonces, cómo crear tu cuenta en Google Analytics, cómo conseguir el código, cómo entrar a tu WordPress, en qué sección exactamente y dónde, cómo pegar el código. ¿Bien? Ahora, ya está pegado, ¿no? Ya está pegado, ya le di guardar. El guardar, el botón guardar lo vas a ver un poco más abajo. ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? ¿No? Porque a lo mejor aquí alguno de ustedes está pensando, ok, Francisco, pues, está muy claro, pero a la mera hora, ah, cómo sé que lo hice bien, ¿no? Cómo sé que no la regué. Bueno, número uno, número uno, si eres una de las personas que está en vivo, acuérdate que el día de mañana te vamos a enviar la presentación. Lo padre de que te registres a los webinars con nosotros es que al día siguiente tenemos un correo electrónico con las diapositivas de todo lo que estás viendo. ¿Ok? Por eso me ves que la presentación que tengo son diapositivas y no lo hago en vivo, para que puedas tener esas diapositivas y ese paso a paso en tus manos. Ok, entonces, Guillermo Guerrero que preguntaba si podemos mandar una guía de esto. Sí, todas estas diapositivas que estuve pasándote las vas a tener el día de mañana más o menos como a las once y media, ¿vale? Dice Tiburzo Pregunta, ¿dónde se puede volver a ver la repetición? Normalmente las subimos a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, en nuestro Instagram de TV, por ejemplo. Ay, creo que me están pegando aquí. En Facebook, ¿no? También lo ponemos. Entonces, si no sigues en redes sociales, ya te tardaste porque ahí siempre subimos. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Creo que no me escuchan tan bien. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien o mal? Como que anda fallando este micrófono, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? ¿Pero bien o más o menos o mal? A ver, díganme. Bien, ok. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, me voy a quitar esto y me quedo con el micrófono en la compu. Perfecto. Estamos en el asunto de, ok, ya lo pegué. Llegó un día, lo instalé. Pero, pues, ¿cómo, Francisco? ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Bueno, para eso existe una extensión que puedes instalar en tu navegador de Google Chrome. Google Chrome que te permite validar si en tu página web está bien instalado este código de seguimiento, ¿ok? Una extensión es, digamos, una aplicación que se puede instalar en tu navegador. ¿Qué es un navegador, Francisco? Pues, un navegador es Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari. Eso es un navegador. Entonces, tú puedes instalar una extensión en tu navegador de Google Chrome que te va a ayudar a validar si está bien instalado tu código o tu Google Analytics, ¿ok? Esa extensión se llama Tag System de Google, ¿no? Te lo estoy mostrando justo ahorita para que veas cómo lo vas a encontrar en tu tienda de extensiones dentro de Google Chrome, ¿ok? Dentro de Google Chrome. Entonces, la buscas allí y lo instalas. Es muy sencilla la instalación. Así es muy, muy sencilla la instalación. Aquí estás viendo que dice desinstalar porque es un pantallazo de mío, de mi navegador que ya lo tiene instalado. Pero así como ves el botón desinstalar, vas a ver un botón que dice instalar. Le das clic, otro clic, está instalado. Así es sencillo. La verdad es que es muy, muy simple instalarlo. Muy, muy simple. Entonces, ya instalado. Fíjate. Te voy a rayar un poquito. Aquí arribita, fíjate. Aquí arribita hay como una etiquetita de color azul. Cuando tú le das clic, aquí te va a mostrar. Ajá. Ya está instalado. Ajá. El Google Analytics. Bueno, aquí abajito está Google Analytics. Ajá. Y aquí arribita está instalado el otro código. ¿Ya te das cuenta? Entonces, esto que hicimos juntos o a través de las diapositivas que te estoy mostrando, da esto como resultado, ¿no? Instalar ya Google Analytics en nuestro sitio web y con el asistente de etiquetas ya podemos ver si realmente lo instalamos muy bien. ¿Ok? Ahora, este asistente de etiquetas, pues, básicamente funciona para cada página web. O sea, tú te puedes dar cuenta si cierta página web tiene instalado Google Analytics. ¿Ah? Mira. Voy a dejar de compartir un instante, un minutín. Paola, ahorita te respondo a la pregunta, ¿eh? Nada más déjenme, por favor, dame un segundín. Y ahorita regreso con ustedes. Si tienen preguntas, ahorita es el momento perfecto para hacerla, ¿eh? Para hacerlas en el chat y ahorita regreso con ustedes para responderlas en lo que yo abro por aquí algunas cositas para poder demostrar ya un Analytics con datos reales. ¿No? Ahí te lo vamos a ver. ¿No? Haz por un momentín. Porque estoy preparado. Bueno, pues, ya aprovechando. En tu cuenta, en tu cuenta, digamos, principal, puedes tener hasta 100 propiedades. Entonces, cada propiedad puede ser para un sitio web diferente. Así es como debería de ser realmente, Paola. Ahorita te vamos, de hecho, ahorita te voy a mostrar un ejemplo para que vas a lo que me refiero. Un poquito lenta, aquí trabajando esto. Voy con ustedes. Voy, voy, voy con ustedes. Alguien por ahí preguntaba también, ¿cuánto cuesta Google Analytics? No tiene ningún costo Google Analytics. No tiene ningún costo, entonces, no se preocupen por cuánto cuesta. Lo mencionaba al inicio. A lo mejor llegaste un poquitín tarde a la Masterclass, pero no tiene ningún costo. Es totalmente gratis, entonces está fabuloso. Ahora está fabuloso. Pero, este, digo, para toda la información que podemos recolectar, está realmente increíble. Vale muchísimo la pena. Entonces, no se olviden, por favor, de si tienen sitio web. O sea, lo primero que tienen que hacer mañana al despertarse. Sí, el primer minuto del día es acordarse que tienen que instalar su Google Analytics. Ya sea ustedes mismos, después de que reciban las diapositivas por correo que se las vamos a enviar. Este, o viendo la repetición ya después, cuando bien cuando se las hagamos llegar. Entonces, no lo olviden, por favor. Porque, en serio, es algo que siempre, 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 normalmente se lo olvidan las personas. Entonces, o los niños de negocio, por favor, no lo hagan. Bien, a ver. Este, Tiburcio dice. Dice, no voy a asistir a tu sesión porque se me empalman los horarios de Proxy. O sea, se me empalma, toma el curso o se me da de Proxy. Sí, chocan. Yo sé que chocan, pero, bueno, ahí trata de campechoneártelos. Ahí en Proxy también te mandan repeticiones. Entonces, algunas veces se meten a la en vivo acá, otras allá. Y ahí, pues, te puedes estar campechoneando, ¿verdad? Miren, este, ya estoy listo. Ya estoy listo. Ya estamos, digamos, les estoy mostrando ya un navegador. Ya no son diapositivas. Lo que vamos a checar es, por ejemplo, vamos a revisar si esta página tiene Google Analytics, ¿no? Quiero que te fijes arriba del lado derecho. Aquí ya tengo ya instalado el asistente de etiquetas de Google, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahí es darle clic y activarlo. Entonces, ya está activado. Luego, vuelvo a recargar la página. Vuelvo a cargar la página. Y le vuelvo a dar clic que dice, no hay nada, ¿ya te diste cuenta? Dice, no, 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 no identificamos ninguna etiqueta. Lo que quiere decir que esta página no tiene instalado ningún Google Analytics, ¿no? A ver, vamos a ver otra. Por ejemplo, la página web de nuestra agencia, ¿no? Aquí está abriendo ya, digitaria.com.mx, porque estás en Digitaria KM, no está en Masterclass, pero bueno, nuestra agencia es Digitaria México, ¿no? Entonces, activo el asistente de etiquetas. Recargo la página. Y aquí dicen, ah, esta página, sí, mira, sí tiene instalados las etiquetas. Y aquí están, ya lo ves. Enseñaba yo como si vieras cómo estuviese en el ámbito. Ahí están las etiquetas. Entonces, tú puedes hacer este pedido ejercicio en cualquier página web, casi, 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 ¿no? Entonces, así como tú te aseguras de que instalaste bien tu Google Analytics. Bien, instalas, después vienes acá y también instalas tu extensión de Google Tag Assistant. Abres tu página web, recargas, y te tiene que aparecer justo como lo estás viendo en pantalla. Bien, justo como lo estás viendo en pantalla. Perfectísimo. Ahora, vamos a ver datos de una página web o datos reales de una página web. Muy bien. Ahorita, del lado izquierdo, recuerda, ya debe estar un poquito malizado. Ahora, de este lado izquierdo está nuestro menú. Acuérdate, entonces, voy a dar un pequeño, pequeño recorrido por lo que podemos encontrar aquí. ¿Sale? Cuánto que están estas pestañas de tiempo real, audiencia, adquisición, comportamiento, conversiones, etcétera, etcétera. Aunque no voy a meterme en cada una, cada una de las pestañitas, pestañitas que van apareciendo. Así vamos a ver como que las más importantes. Entonces, está la pestaña en tiempo real. Cuando tú le doy clic, se va a despegar otro como submenú. Entonces, ahorita, en este momento, hay cero personas. O sea, en esa página, ahorita, en este momento, no hay personas. Si hubieran personas, aquí aparecería el número de personas que están. E incluso, e incluso, te diría, ¿en qué parte del mundo? A lo mejor en México puede haber una. A lo mejor acá puede haber otra. Bueno, otra. Aquí en Brasil hay tres, ¿no? Entonces, te diría exactamente cuántas personas y en qué parte del mundo. E incluso, dentro de qué, incluso en el país, en qué ciudad. Está buenísimo. Al mismo tiempo, te estaré diciendo la fuente de tráfico. Es decir, esa persona que está ahorita, ¿de dónde llegó? ¿Cómo llegó? Llegó de Facebook, llegó de Google, llegó gracias a un anuncio. Entonces, te podría decir eso, ¿no? ¿Qué contenido está viendo? Es decir, en qué página se encuentra. Porque puede estar en la página de inicio, o puede estar en la página de contacto, o puede estar viendo las blusas, o puede estar viendo los zapatos, o puede estar viendo determinado servicio. O sea, eso es lo padre de esta pestaña en el tiempo real. Lástima, que ahorita no aparece ninguna. Pero, ahí sería una opción. Ahora, vamos con audiencia. Audiencia. ¿Bien? Si tienes dudas, ¿dónde ando? ¿No? ¿Dónde ando? Fíjate, el lado izquierdo, porque me voy a estar moviendo en el menú. ¿Ok? Voy a estar en el menú de la izquierda. Entonces, ahorita me encuentro en audiencia. Y dentro de audiencia, pues, hay varias opciones. Vamos a darle clic en visión general. Es que esta página, la verdad, es que tiene mucho tiempo. Entonces, voy a ir años atrás, años atrás, años atrás, para que nos dé información. ¿Vale? Aquí está. Permítanme, permítanme, porque también no puse la información que decía. A ver, tengo un segundín. Un segundín. Aquí ando. Es que quiero agarrar desde el 2007. Quiero agarrar desde ahí. ¿Ok? Aquí está, ahora sí. Bien. Voy a agarrar toda una. Esta página, aquí en audiencia, podemos ver, podemos ver que tuvo, durante ese año, más de un millón de visitas a páginas. No visitantes. Visitas a páginas. En realidad, usuarios, durante ese año, hubo 218.904. usuarios que entraron a esa página, de los cuales 215.915 fueron usuarios nuevos. Por lo tanto, la diferencia, son usuarios recurrentes que regresaron. Muy bien. En promedio, vieron 5.78 páginas. ¿Qué pasa? Es que miren, aquí en México estamos acostumbrados, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a una página web, decirle, a todo lo que vemos en internet es una página, una página web, una página web. Pero, realmente, hay un poquito de diferencias, o deberíamos decirlo de una forma distinta. Deberíamos, realmente, decirlo sitio web. Y un sitio web puede tener varias páginas web, ¿no? O sea, dentro del sitio web existen varias secciones, varias páginas. Entonces, en este sitio web, las personas vieron en promedio casi 6 páginas. O sea, estuvieron navegando, digamos, entre 6 secciones, ¿sale? El promedio de la visita fue de 3 minutos. Esto es un e-commerce, ¿ok? Una tienda en línea, ¿bien? Y el porcentaje de rebote fue 31.03%. El porcentaje de rebote significa las personas que entran a tu sitio web, están entre 3 y 5 segundos sin hacer nada y se salen. O sea, no interactúan, no nada, ¿no? No interactúan, no sé si oigan este meme, ¿no? De un travolta que está así con su saco, como de este, vuelta de un lado, vuelta al otro, digo, ok, no hay nada. Imagínense, ¿no? Ese tipo de personas que entran y no hacen nada. Un buen porcentaje de rebote tiene que estar debajo del 40%. Entonces, tiene un buen porcentaje de rebote. Si tu porcentaje de rebote está, digamos, arriba de un 50%, arriba de un 60%, es un mal porcentaje de rebote, ¿ok? Entonces, deberías de hacer algo dentro de tu página web, diseño, navegación, etcétera, para que la gente al entrar realmente quiera quedarse, ¿no? Entonces, eso es un primer dato importante que debes tener en cuenta. ¿Muy bien? Vale, ahora vámonos a donde dice grupos demográficos y nos vamos luego a edad. Por supuesto, aquí vamos a poder ver cuántos años tienen las personas que entraron, ¿ok? Entonces, hubo lo que hace que te lo acomoda por rangos de edades. Y el rango de edad con más visitas, aquí está, con más usuarios, mejor dicho, fue el de 25 a 34, seguido de de 34 a 44, después de 18 a 24. Y la verdad es que Google te lo acomoda como en orden, ¿no? De mayor a menor. Entonces, ahí te puedes dar cuenta. ¿Qué pasa con el sexo? ¿Qué género? ¿Hombres, mujeres? Bueno, también aquí nos lo dicen, ¿no? Podemos ver aquí, digamos, en su porcentaje, 62% fueron mujeres y 38% prácticamente fueron caballeros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vámonos con intereses. Aquí vamos a ver como la visión general. Es decir, ¿qué tipo de, literal, gustos, tienen las personas que entran a tu sitio web? Mira, para Google es fácil identificar dónde estuvieron las personas navegando antes de llegar a tu página. Y dependiendo de su comportamiento, pues puede asignarles una categoría de indefinidad o de interés. Entonces, aquí la mayoría de las personas que entraron a esta página web, pues bueno, son shoppers, ¿no? Como compradores o les interesa temas relacionados con lifestyles and hobbies, este, living, ¿no? En fin, aquí te va a estar mostrando como que varios de los temas que a esas personas que entran a tu sitio web le interesan. Entonces, esto, por ejemplo, te puede ayudar para colocar anuncios de display en Google. Hablaremos de eso en otra masterclass, ¿qué son los anuncios de display? Bien. Ahora vamos con la información geográfica. Vámonos a donde dice ubicación. También está ahí el idioma, pero bueno, es una página mexicana, entonces seguramente será español. Aquí, por ejemplo, en ubicación nos dice de qué países entraron. Pues la mayoría fue de México. Le damos clic en México y después nos va a poder mostrar de qué estados entraron. Nos muestra 10 resultados, pero aquí podemos pedir que nos muestre hasta 50. Entonces, con eso ya estaremos comiendo los 32 estados que tiene nuestro país. Entonces, fíjate, aquí hay muchos datos. O sea, aquí no podemos ver qué ciudad fue la que menos entró gente, fue Campeche. Y donde más entró gente fue México. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que bueno, a veces resulta bastante obvio porque son los estados que tienen mayor densidad de personas, ¿verdad? Pero si te fijas, si te fijas, también, bueno, hay varias columnas, ¿no? Hay varias columnas. Entonces, usuarios, usuarios nuevos, cuántas sesiones, porcentaje de rebote por ciudad, cuántas páginas vieron cada ciudad, duración por medio de visita, ¿no? Transacciones, o sea, cuántas transacciones hubo. Entonces, aquí, por ejemplo, Jalisco, aunque está en tercer lugar, tuvo casi las mismas transacciones que Ciudad de México, ¿no? Ahora, fíjense, ojo, eh, Sonora. Está en el décimo lugar, pero tiene más transacciones que todos. Entonces, no necesariamente la ciudad donde más visitas hay, hay más compras. Ojo, entonces, aquí empieza a haber información ya más, este, digamos, estratégica. Vamos a verlo así. Si estamos viendo que en Sonora hay muchas compras, o sea, fíjense, aquí hay casi más de medio millón, ¿no? Entonces, ¿y a quién estaba en México? 300 mil. Entonces, si estamos viendo que en Sonora hay muchas ventas, pues vamos a meterle más lana a Sonora, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque, por ejemplo, Guanajuato está en septimundo lugar, nada más tiene 11. Entonces, pues, que estemos en Guanajuato, lo queremos ver así, vamos a enfocarnos donde hay más venta. No necesariamente más visitas. Puede ser un factor también para tomar una decisión, pero, pues, vámonos donde hay más ventas. ¿Te empiezas a dar cuenta? ¿Bien? Excelente. Entonces, fíjate lo padre, lo bueno, que es tener conocimiento de lo que pasa dentro de tu página web, dentro de tu tienda en línea, dentro de tu sitio. ¿Bien? Vamos ahora aquí a, este, tecnología. Vamos a ver, dispositivos móviles. Aquí nos podemos dar cuenta cuántas personas entraron desde celular o desde un móvil. desktop, que es computadora de escritorio o tablet. Entonces, bueno, obviamente, el celular hay que hacer un 70%. Sin embargo, sin embargo, fíjense, algo importante. Computadora de escritorio, aunque hay muchos menos visitas, hay más compras, hay más cantidad de transacciones. Tal vez porque la gente, tal vez porque tu página web sea más cómoda comprar en versión de computadora que en el celular. Entonces, aquí podrías pensarlo o interpretarlo también como, oye, pues está entrando mucha gente de celular, pero no está comprando. Entonces, tal vez mi experiencia móvil no sea la adecuada. Entonces, podrías hacer algún cambio al respecto para que la gente se sienta más cómoda para comprar de celular. Tal vez ahí hay una mala experiencia para el usuario. Vamos ahora con adquisición. Vamos a poner aquí en, este, todo el tráfico, canales. Entonces, canales significa de dónde vino las personas, de dónde llegaron, de dónde venían, perdón, de dónde venían las personas que entraron a tu sitio web. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, paid search significa, pues, búsqueda pagada, es decir, anuncios dentro de Google, que fue, es el rubro, digamos, por el que más gente entró a este sitio web. En segundo lugar está Organic Search. Es decir, resultados gratuitos dentro de Google. Es decir, no pagamos, o no se pagó para que nuestro resultado, para que nuestra página apareciera en Google, no se pagó, pero gracias a esos resultados gratuitos, orgánicos, gente estuvo llegando, ¿no? Estamos hablando de un 20%, pagado es un 60%. Social, social es un 8% y significa redes sociales. Aquí, pues, la red social que se te ocurra entraría dentro de ese concepto de social, social, ¿va? Directo. ¿Qué significa directo? Que escribieron en su navegador la página web. O sea, no se fueron a Google a buscar, no venía de la red, no, 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 nada. Pusieron en el navegador directamente el nombre de la página, entra y entraron directamente. Eso significa. Display son anuncios que puedes comprar en Google para que se muestren banners en distintas páginas web. O incluso, ¿ya ves que luego te aparecen comerciales dentro de Gmail? Bueno, esos anuncios son, por ejemplo, son un ejemplo claro de un anuncio display, de la red display. Entonces, esa sería otra opción. Email. También hay personas que llegaron a través del email. ¿Cómo no? Referenciados. ¿Qué referenciados? Significa que otra persona nos los mandó. Perdón, no otra persona. Otra página web, otro sitio web nos los mandó. A lo mejor hubo un public reportaje en una página, en una revista digital. Y, pues, en ese artículo que te hicieron, pusieron el link de tu página web. La web de tu página web. Entonces, las personas que entró a ver esa revista digital y vio tu artículo, cuando le dio clic allí, llegó a tu página web. Entonces, eso es una visita referenciada. Muy bien. Referenciada. Y hay otros que Facebook, perdón, Google, no identifican. No tiene forma, no tiene forma de identificarlos y, pues, también los considera allí. Muy bien. Ahora, déjame ver si estoy en lo correcto. Fíjate. Vamos a hacer esto. ¿Cuántas compras tiene redes sociales? 16 transacciones. Ajá. ¿Cuántas compras tiene email? 71. ¿Te fijas la diferencia? Abismal, ¿no? Abismal. Entonces, puede ser que las redes sociales sean un medio para que más gente entre a tu sitio web. Pero no necesariamente para convencerles. El email va muerto. Bueno, aunque son datos ya desde el 2017, no importa, ¿no? Puedes darte esas sorpresas también. Entonces, no olvides también hacer estrategias de email. Ajá. Porque las personas a las que tú les mandas email fue porque te dio la autorización de recibir o que tú le mandara esas comunicaciones. Entonces, puede servir, puede percibir la información que tú le mandas, puede recibirla de forma, de forma, ¿no? Está dispuesta a escucharte, está dispuesta a leer esos correos. Entonces, si tú le mandas actualizaciones de los productos nuevos, de promociones, etcétera, puede que caiga en una compra como estás viendo acá. Muy bien. Ahorita vamos a ver en el chat porque hay algunas preguntas que me parecen. Comportamiento. Vamos, comportamiento. Aquí nos dice Google Analytics. ¿En qué secciones estuvieron, digamos, navegando las personas? Las páginas, las secciones, recuerda, donde más visitas. Número uno, que nada más ves la raguita, significa home, la página de inicio. Pero, en segundo lugar, el catálogo de damas, el catálogo de caballeros, el catálogo de pantalones, el perfume, la sección de niños. Entonces, aquí te das cuenta cuál es la sección que más visitantes están teniendo. Para que, digamos, pongas más producto, pongas promociones en esa sección. O, si te estás dando cuenta que, por ejemplo, la sección hogar, que está en décimo lugar, tiene mucho producto, pero casi la gente no entra. Pues, bueno, tendrás que hacer alguna estrategia para generar más visitas allí. Publicidad en medios, o a lo mejor un banner en tu página de inicio para generar tráfico interno. Entre otras ideas que pudieran ser. Esta sección que se llama Flujo del Comportamiento, que te dice, es un arbolito, una ramificación que te va diciendo, pues, por dónde estuvieron las personas y dónde se salieron. Lo que ves en verde son visitas, accesos. Entonces, aquí podemos ver claramente, por esa rayita, que lo más visto subo fue en la página de inicio, porque ahí se mandaba el tráfico de la publicidad. Entonces, aquí claramente hay un gran escape de personas. Esa rayita roja que ves ahí, pues, son personas que salieron inmediatamente en el home. Entraron al home y luego, luego se salieron. Ah, que es un porcentaje del 46% del tráfico total. Aquí lo dice. Entonces, realmente es alto, pero, 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 hay otras personas que se quedaron. Y es, digamos, el siguiente, la siguiente columna. Algunas de las que se quedaron se fueron directamente a comprar, otras se fueron a ver los catálogos, otras se fueron a ver unos productos de Adidas, otras, así que no lo especifica, otras se fueron a loguear, ¿no? Y aquí, digamos, hay 38 páginas más que puede ser, pues, muy variado en dónde estuvieron, ¿no? Entonces, esa fue la primera interacción. Se entraron al home, primera interacción es donde, a qué sección se fueron. Algunos, de ahí todas se fueron a otro lado. O sea, por ejemplo, este de aquí, si tenemos esta línea de aquí, se fueron a, este, regresaron al home, incluso algunos, u otro tipo de catálogo. Y aquí vas viendo las salidas, ¿no? Aquí vas viendo las salidas, ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí también podemos ver en la tercera interacción, que ya es el diagonal compra. Es decir, que están a punto de comprar y aquí hay abandonos. No hay muchos abandonos en realidad, porque solamente es casi el 1% del tráfico total. Entonces, tú puedes comprender un poquito más cómo se comporta la gente gracias a este diagramita del flujo, ¿no? Este flujo del comportamiento. También está la sección de conversiones, donde en comercio electrónico podemos saber, pues, cuánto se estuvo vendiendo. ¿Cuánto se estuvo vendiendo? Entonces, de aquí puedes sacar reportes, digamos. Aquí podemos sacar algunos reportes, ¿no? Aquí podemos ver el ingreso total que hubo en la página, la tasa de conversión, el número de transacciones y el valor promedio del pedido. El valor promedio del pedido. Y aquí podemos ver también los productos que más se vendieron. Aquí una lista, digamos, de los más vendidos. ¿Cierto? Entonces, estos datos nos los arroja gracias a que, pues, es obviamente la labor que está haciendo Google Analytics, pero porque es una tienda en línea. O sea, no pretendas que estos datos te los dé si tú tienes una página que no es una tienda en línea. De ahí la importancia que también te inclines a tener una tienda en línea. Mucha gente quiere vender online, pero resulta que no tiene tienda en línea. O sea, ¿cómo quieres vender tus zapatos? ¿Cómo quieres vender tus blusas? ¿Cómo quieres vender tus productos? Entonces, si no tienes una tienda en línea. No, pues, que me contacte por WhatsApp. No, que me contacte por Facebook. No. Eso es Amazon. Eso es Mercado Libre. Eso es Liverpool. Te dice, comunícate por WhatsApp, por Messenger. No, no, no. Te da una plataforma para que puedan comprar ahí. Entonces, permítete. O sea, date la oportunidad de tener una tienda en línea para que puedas tener acceso a todo este tipo de información. Muy bien. Entonces, este fue un pequeño vistazo. Un ejemplo real. Una página que estoy trabajando ya hace algunos años. No nos compromete en nada ahorita mostrar esta información. Por eso lo hacemos. Este, pero, por ahora, ya sería todo mis compañeros. Entonces, es todo por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, les dejo aquí mi correo electrónico, mi celular, invitación a nuestras redes sociales. Por cierto, déjenme mandarles aquí en el chat unos enlaces para que nos puedan subir. Para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, ahí subimos todo este tipo de masterclases. Para que nos sigan en Instagram y también de nuestros próximos webinars. ¿Por qué? Porque si vienen clases interesantes, miren. Apenas estamos a mitad de mes. Apenas estamos a mitad de mes. Entonces, el día del 18, próximo jueves, vamos a tener una masterclass. Estás con clubdelijas.online sobre consejos para innovar tu modelo de negocio. Crea una tienda en Facebook e Instagram. Ahorita creamos la tienda en línea. Pues, Facebook e Instagram ya te dan la oportunidad de tener una tienda en línea. Entonces, o una tienda en línea, algo similar. Lo vamos a ver el martes 23 de la próxima semana. Tendencias en propuestas de valor y publicidad en Google para principiantes. Entonces, vienen buenas clases, vienen buenas charlas. Estaría fantástico que pudieras estar en cada una de ellas porque así vamos a estar todo el año, todo este tiempo, hasta que Dios nos dé. Licencia, si quieres inscribirte a alguna de estas clases, fíjate en el chat porque ahorita ya te mandé unos links. El tercero en particular que dice próximos webinars. Entonces, le das clic en ese link y te manda a todas las fechas próximas para que te puedas registrar a cada uno de los eventos. María Artemisa Islas dice, ¿estas clases son donde pueden verse la repetición, por favor? Pero, María, la repetición, búscala en nuestro canal de YouTube que, por ejemplo, mira. Ya subimos a nuestro canal de YouTube la de gestión de crisis en redes sociales. Posiciona tu negocio en los mapas de Google y pronto esta que estamos teniendo hoy. Entonces, esa ya está en nuestro canal de YouTube. Métete a nuestro canal de YouTube que también, María Artemisa, ya te mandé el link ahorita en el chat. Seguramente ya lo viste. Métete a YouTube y, sobre todo, suscríbete para que te vuelvas en una seguida más de nuestro canal. Y activa las notificaciones y activa la campanita para que cada que hay una clase nueva, pues, se te notifique y ya estás enterada. Ya no te pierdas nada por si en alguna de estas ocasiones no puedes estar en vivo. ¿Sale? Muy bien. Perfectísimo. Muy bien. Este, ya no usamos el micrófono y creo que no lo vamos a usar. No da más lata que otra cosa. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Encantados. Suscríbase a las nuevas masterclases que vienen esta semana y las próximas porque habrá contenido, en serio, bien, bien interesante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.